La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y abandonada en mi amor Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue De mi vida ilusión Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda Con el alma yo te canto estar Parcí 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 Parcí